Gracias, Presidenta. Bueno, simplemente resaltar la relevancia de estos proyectos, de esta temática. Bien lo señalaba la señora Vicepresidenta de la Comisión de Transporte, la cantidad de personas que diariamente hacen uso de este medio y lo que significa en las economías familiares. Creo que va a ser muy importante escuchar a los titulares de los proyectos presentados, como así también a los funcionarios que tienen que luego administrar esta problemática. Por lo tanto, va a ser muy valioso esas recepciones, esos diálogos, para finalmente poder concluir en una norma lo más conversada y consensuada posible. Así que, muchas gracias, señora Presidenta.